Cuando más tranquila te halles En ese sueño hermoso Oye los ruegos Al que deberes te amar Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Y hacia los pies de tu cama Tú durmiendo muy ofana Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Hacia los pies de tu cama Tú durmiendo muy ofana Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Te daré una prueba cierta Y yo velándote alerta Y yo velándote alerta Voy a ser Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Es mejor Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se acuerden Se acuerden de todos Inventar de algún modo Para vivir sin ti Te juro que no hay alguien más Te amará Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin molesto Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy Más hoy Más hoy Te juro que no hay alguien más Te amará como yo Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boletos Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor No era la voz de ese día Pero debía adelantarse Hasta el mes de noviembre Ellos tenían que casarse Pero su cita en el cielo La puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado Boleto, acuario y anillos Por orden de los padrinos También la iglesia apartada Era de Beto y de Nancy La boda más esperada El día de San Antonio El pueblo estaba de fiesta Pero pasó una desgracia Cerca de la concurrencia Un trailer despedazaba De lado una camioneta Toda la gente corría Los que miraron Los que miraron lloraban Pero no reconocían Dos cuerpos bien destrozados Pero ya dada la seña Son Beto y Nancy Gritaron Se levantaron los cuerpos Para llevar a velarlos Pero una voz fuerte Pero una voz fuerte dijo Soy el padrino del aso La iglesia ya está arreglada Vistanos para casarlos Fue una boda de muertos Y luego en la misma tumba Digna de enamorados A Beto y Nancy Enterraron En vez de baile esperado Se comenzó un novenario Música 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 Una carta escrita en oro Te mandé desde Celaya Música Música Otra muy bien dibujada Te mandé de Nuevo León Música Y en la tercera que escribo Te mandé mi corazón Música Música Chaparrita de mi vida Música No me pagues con traición Música Música Si quieres saber de mí Música Música De la casa de correo Música Música Ahí te darán razón Música Que me fui para la barca Música Música Si cariño me tuvieras Me mandarás Me mandarás una carta Música Música Con un letrero que diga Que nomás yo soy tu amor Música 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 A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Música Música Una pluma de sus alas Para poderte escribir Música Música Una, dos o tres palabras Donde te pueda decir Música 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 Chaparrita de mi vida Música Cuanto me has hecho sufrir Música Música Si quieres saber de mí Música 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 Que me fui pa Guanajuato Música 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 Si cariño me tuvieras Me mandarás un retrato Música 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 Cuando un hombre está pobre, está ojo, no tiene dinero, trabaja a rendir Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir Ay, qué mancha, la negra es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores, se quita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestan ellas, borracho e indecente, tienes mal vivir Ay, qué mancha, la negra es la pobreza Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo le dicen que sí Ay, después se platican entre ellas, y a modo un gulano le correspondí Ay, qué mancha, la negra es la pobreza Estos son los versos de la mancha, que nadie se ofenda ni vaya a decir Porque el rico hace menos al pobre, sin el pobre el rico no puede vivir Ay, qué mancha, la negra es la pobreza No, 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 no De Minnesota señores, les traigo este corrido De Juan León el cachorro, famoso y muy conocido Ya su familia lo sabe, que ha sido muy atrevido Desde joven comenzó, a trabajar limpiamente Le prometió a su familia, solo salir adelante Y así ganar su dinero, trabajando duramente Ya que tenía su trabajo, miró una joven Y hermosa, se le prendió el corazón Porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró, hasta que la hizo su esposa Después de tanto quererse, muy seguido discutían Ella empezó a reclamarle, por las novias que él tenía Luego lo metió a la cárcel, le echaron la policía Luego que llegó a prisión, no sabía que iba a pasar Se juntó con un amigo, conocido desde allá Cuando estaba en el condado, peleando su libertad Le pregunto por su nombre, luego por su dirección Me llamo Juan el cachorro, criado por esta región Pero nunca se me olvide, que yo no pido perdón Y luego varios amigos, que él empezó a presentar Entre ellos un traficante, de ese famoso cristal Que es conocido por todos, y esa es la pura verdad Al tener varias reuniones, vino su oportunidad Para tratar con el jefe, de ese mentado cristal Porque andaba decidido, y así poder progresar De adentro hacia las llamadas, con esos trabajadores Aunque les dio mucha plata, le resultaron traidores Treinta años fue su sentencia, por culpa de los ratones El cachorro se despide, desde terrible penal Les dice a sus compañeros, los que venden el cristal No contiene las personas, las que no saben tratar Hola, buenas noches, espero que se viviendan Hoy en esta velada inolvidable Aquí en los Mochis, en la Boa Que bonitos son los ojos de mi chata Esos ojos me han robado la existencia Tengo ansias de besar su linda cara Y al momento, aunque pierda la existencia Son las once de la noche, yo esperando A que salga ese lucero de mi vida Yo me paso los minutos criticando Suplicando que no seas mal entendida Las estrellas han mirado mi destrelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supiera lo que está haciendo en el cielo El murmullo de mis mal lindas canciones Yo te dije no te vayas mi chatita No comprendas que feliz soy a tu lado Dame un beso con pasión de tu boquita Y así cargo la ilusión de enamorado Son las once de la noche, yo esperando A que salga ese lucero de mi vida Yo me paso los minutos criticando Suplicando que no seas mal entendida Las estrellas han mirado mi destrelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supiera lo que está escrito en el cielo El murmullo de mis mal lindas canciones Bueno, que bueno para todos ustedes Y espero que lo sigan pasando bien Que no se la van a acabar, oiga Háblate nada la raza, oiga Háblate nada, háblate nada, primo El mismo buen, solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes prendidas a su dolor En su mirada amor En su mirada amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Ese fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y uno sobre el vestido de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca Ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreí Sonreí Consultando su viejo reloj Besando a quien ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Novena Él espera Su besación En aquel mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Novena Novena Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y uno sobre el vestido de blanco Le dijeron Ven 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 Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Yo no estoy loca Yo no estoy loca Si estuve loca Si estuve loca Pero fue por amor Si estuve loca No voy a estar No, ya lo ves No, ya lo ves No, ya lo ves imaginarse, que los Macari han ya muerto, fueron 400 libras, de mota que habían llamado, que jugaban el destino, miren como les pagaron, le dieron raíz y al contrario, y les pagó con balazos. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos, Chuy, cada lado derecho, y Mauricio al otro lado. Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, quedan dos admiradores, a candelos de Durango, sin bromas y borracheras, al mar o los extrañados. Rancho El Chilar, Sinaloa, ya no volverán a sabernos, que toquen vida mafiosa, del grupo de los canelos, si a vida fuimos alegres. Brindemos por los recuerdos. Una carta escrita en oro, te mandé desde Celaya, otra muy bien dibujada, te mandé de Nuevo León. Y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón, chaparrita de mi vida, no me pagues con traición. Si quieres saber de mí, de la casa de correo, Ahí te darán razón, que me fui para la barca. Si cariño me tuvieras, me mandarás una carta, con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor. Música A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir, Música Una pluma de sus alas, para poderte escribir, Música Una, dos o tres palabras, donde te pueda decir, Chaparrita de mi vida, cuánto me has hecho sufrir. Música Ahí te darán razón, que me fui para Guanajuato. Música Si cariño me tuvieras, me mandarás un retrato, Música Con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor. Música 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 Voy a ser, de cuenta que no exististe, Música Tú de mi, olvida que un día me viste, Música Ya lo ves, los dos nos equivocamos, Música Es mejor, que otros caminos sigamos, Que en esta despedida, se acorben de todos, Inventar algún modo, para vivir sin ti. Música Te juro que no alguien más, Música Te amará como yo, Música Mas hoy, por ti mi pecho arde, Música Porque me duele decirte que, Música A ti he llegado tarde, Música Que no te vuelva a ver, Música Quiero que sepas que haré, Música Por ti, mi viaje sin boleto, Música Y en la distancia siempre serás, Música Mi eterno amor secreto, Música 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 Te juro que no alguien más, Música Te amará como yo, Música 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 Por ti mi pecho arde, Música Música Porque me duele decirte que, Música Música Quiero que sepas que haré, Música 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 Por ti, Mi viaje sin boleto, Música Música Que en la distancia siempre serás, Música Mi eterno amor secreto, Música Música ¡Gracias! 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 En compañía de mis hijos y mi esposa amada Pero sea por Dios porque a todos los perdí Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de hielo me dediqué Por mala suerte me agarraron prisioneros Y al quedar libre mi familia no encontré Fueron quince años los que estuve prisionero Y de una carta a mi esposa le mandé Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios ruejos que me dediqué ¡Gracias! También mis padres se cansaron de esperarme Y noche a noche me echaban su bendición Por distintas tardes lugares y direcciones Pues no sabían el lugar donde estaba yo Por eso amigos me voy a acabar tomando Pues por mi culpa a todos ellos perdí Y en esas paredes yo viviré recordando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando más tranquila te halles en ese sueño hermoso oye los ruegos al que deberes te amar pa' que sepas que te quiero te daré una prueba cierta que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo me acerco a tu puerta y hacia los pies de tu cama tú durmiendo muy ufana y yo velándote alerta pa' que sepas que te quiero te daré una prueba cierta que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo me acerco a tu puerta hacia los pies de tu puerta hacia los pies de tu cama pa' que sepas que te quiera más que yo que te quiera más que yo te quiera más que yo voy a hacer voy a hacer voy a hacer ya lo ves ya lo ves los dos nos equivocamos es mejor es mejor que otros caminos sigamos que en esta despedida se aforben de todos inventaré algún modo para vivir sin ti para vivir sin ti te juro que no alguien más te amará te amará te amará como yo más hoy más hoy más hoy por ti mi pecho arde porque me duele decirte que a ti a ti he llegado tarde a ti he llegado tarde a ti he llegado tarde que no te vuelva a ver por ti quiero que sepas que haré quiero que sepas que haré quiero que sepas que haré por ti por ti mi viaje sin moleto mi viaje sin moleto que en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto por ti te juro que no alguien más te amará te amará como yo más hoy por ti mi pecho arde porque me duele decirte que me duele decirte que a ti he llegado tarde a ti he llegado tarde aunque no te vuelva a ver aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti por ti mi viaje sin moleto que en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto por ti y me duele no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El pueblo estaba de fiesta, pero pasó una desgracia cerca de la concurrencia. Un trailer despedazaba de lado una camioneta. Música Toda la gente corría, los que miraron lloraban, pero no reconocían. Dos cuerpos bien destrozados, pero ya dada la señal, son Beto y Nancy gritaron. Música Se levantaron los cuerpos para llevar a velarlos, pero una voz fuerte dijo, Soy el padrino de lazo, la iglesia ya está arreglada, vístanlos para cazarnos. Fue una boda de muertos, y luego en la misma tumba, digna de enamorados. A Beto y Nancy enterraron, en vez de baile esperado, se comenzó un gobernario. Música Una carta escritura en oro, te mandé desde Celaya. Música Chaparrita de mi vida, chaparrita de mi vida, no me pagues con traición. Música Si quieres saber de mí, ve a la casa de correo. Música Ahí te darán razón, que me fui para la barca. Música Si cariño me tuvieras, me mandarás una carta. Música Música Con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor. Música A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir. Música Música Una pluma de sus alas, para poderte escribir. Música Música Una, dos o tres palabras, donde te pueda decir. Música 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 Si quieres saber de mí, ve a la casa de correo. Música 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 Si cariño me tuvieras, me mandarás un retrato. Música 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 Cuando un pobre les habla de amores, se quita el sombrero y empieza a decir. Música 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 Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo le dicen que sí. Música 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 Estos son los versos de la mancha, que nadie se ofenda ni vaya a decir. Música Porque el rico hace menos al pobre, sin el pobre el rico no puede vivir. Música 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 De Minnesota señores, les traigo este corrido De Juan León el cachorro, famoso y muy conocido Ya su familia lo sabe, que ha sido muy atrevido Desde joven comenzó, a trabajar limpiamente Le prometió a su familia, solo salir adelante Y así ganar su dinero, trabajando duramente Ya que tenía su trabajo, miró a una joven y hermosa Se le prendió el corazón, porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró, hasta que la hizo su esposa Después de tanto quererse, muy seguido discutían Ella empezó a reclamarles, por las novias que él tenía Luego lo metió a la cárcel, le echaron la policía Luego que llegó a prisión, no sabía que iba a pasar Se juntó con un amigo, conocido desde allá Cuando estaba en el condado, peleando su libertad Le pregunto por su nombre, luego por su dirección Me llamo Juan el cachorro, criado por esta región Pero nunca se me olvide, que yo no pido perdón Y luego varios amigos, que él empezó a presentar Entre ellos un traficante, de ese famoso cristal Que es conocido por todos, y esa es la pura verdad Al tener varias reuniones, vino su oportunidad Para tratar con el jefe, de ese mentado cristal Porque andaba decidido, y así poder progresar De adentro hacia las llamadas, con esos trabajadores Aunque les dio mucha plata, les resultaron traidores Treinta años fue su sentencia, por culpa de los ratones El cachorro se despide, desde terrible penal Les dice a sus compañeros, los que venden el cristal No contiene las personas, las que no saben tratar Que bonitos son los ojos de mi chata Esos ojos me han robado la existencia Tengo ansias de besar su linda cara Y al momento, aunque pierda la existencia Son las once de la noche, yo esperando A que salga ese lucero de mi vida Yo me paso los minutos criticando Suplicando que no seas malentendida Las estrellas han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supiera lo que está escrito en el cielo El murmullo de mis más lindas canciones Yo te dije no te vayas mi chatita No comprendas que feliz voy a tu lado Dame un beso con pasión de tu boquita Y así cargo la ilusión de enamorado Son las once de la noche, yo esperando A que salga ese lucero de mi vida Yo me paso los minutos criticando Yo me paso los minutos criticando Suplicando que no seas malentendida Las estrellas han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supieran lo que está escrito en el cielo El murmullo de mis más lindas canciones Bueno y todo para todos ustedes Y les cuento que sigan pasando bien Y no se la van a acabar oiga Ándate nada la raza oiga Ándate nada, ándate nada primo El mismo buen solo de los dos y para los dos Su hogar Unas nubes prendidas al sudor En su mirada amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Ese fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y no Sobre el vestido de blanco le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital en un banco al sol se le puede ver Sonreí Sonreí Consultando su viejo reloj Besando a quien ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Novena Él espera su nubes azul En aquel mundo de ayer tan solo fueron dos En ese mundo que En ese mundo que Triunfó el amor Y con muchachos del barrio le llamaban loca Y no Sobre el vestido de blanco le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ves Yo no estoy loca Si estuve loca ayer Si estuve loca ayer Pero fue por amor Y a los muchachos del barrio le llamaban loca Y a los muchachos del barrio le llamaban loca Y a los hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y a los muchachos del barrio le llamaban loca Yo no estoy loca Si estuve loca ayer Pero fue por amor Si estuve loca ayer Pero fue por amor Si estuve loca ayer Pero fue por amor Fue en un carro en la trailer Un automóvil trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los macarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De mota que habían llamado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy y cada lado derecho Y Mauricio al otro lado Música Otra tumba en San Ignacio Y dos familias Y dos familias llorando Y dos familias llorando Quedan dos admiradores A candelos de Durango Son bromas Y dos familias llorando Y dos maravilloso Del grupo de los canelos, si a vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos Una carta escrita en oro, te mandé desde Celaya Otra muy bien dibujada, te mandé de Nuevo León Y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón Chaparrita de mi vida, no me pagues con traición Si quieres saber de mí, ve a la casa de correo Ay, te darán razón, que me fui para la barca Si cariño me tuvieras, me mandarás una carta Con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor Música A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir Una pluma de sus alas, para poderte escribir Una, dos o tres palabras, donde te pueda decir Chaparrita de mi vida, cuánto me has hecho sufrir Si quieres saber de mí, ve a la casa de correo Ay, te darán razón, que me fui para Guanajuato Si cariño me tuvieras, me mandarás un retrato Con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor Música Música Voy a ser... Música 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 Los dos nos equivocamos Es mejor que otros caminos sigamos Que en esta despedida se acuerden de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que no hay alguien más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Que no te vuelvo a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es inmoleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Música Te juro que no hay alguien más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelvo a ver Quiero que no hay alguien más Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es inmoleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Música Esas paredes amigos de mi confianza Fueron de mi casa en donde viví feliz En compañía de mis hijos y mi esposa amada Pero sea por Dios, porque a todos los perdí Por ambición a tener una gran fortuna Al contrabando de hielo me dediqué Por mala suerte me agarraron prisioneros Y al quedar libre mi familia no encontré Fueron quince años los que estuve al prisionero Y de una carta a mi esposa le mandé Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios ruejos que me dediqué Música También mis padres se cansaron de esperarme Y noche a noche me echaban su bendición Música Por distintas tardes lugares y direcciones Pues no sabían el lugar donde estaba yo Música Por eso amigos me voy a acabar tomando Música Música Pues por mi culpa a todos ellos perdí Música Música Y en esas paredes yo viviré recordando Música 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 Música